Tu marido, ¿tenemos un mensaje, una sorpresa para ella? Mirá, tu marido y tu hijo tomaron este mensaje. A ver. Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá está Antonio. Hola Antonio, decíle hola mamá. Hola mamá. Buenísimo, ahora vas a hacerle el café con leche. Antonio le va a poner la leche a mamá. A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y listo. Listo, muy bien. Bueno, un beso grande mamá, decíle. Bravo. Chau, salos para todos. ¡Oh, es el mundo! ¡Qué bonito! Traémelo, que me lo morfo crudo. Es una cosa de locos, Antonio. No lo puedo creer. ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco años. Hoy, por ejemplo, primero, gracias. Bueno, Ari tampoco se jugó, no dijo te quiero, nada. No. No, porque justo pasó una comadreja. No, ibas a decirlo, vos te guardabas. No, Antonio es una cosa de locos. Es una belleza como muy dulce, muy tierno, es muy cariñoso. Siempre me dice cosas lindas. Ahora está con unos amiguitos. Y no sé, qué sé yo, hoy a la mañana, porque me sorprendió que estaba haciendo un zoom del jardín, ¿viste? Y se puso a contar, claro, él no habla fluidamente. Habla palabras o frases cortas y te contesta, ¿no? Este, porque básicamente la dificultad que tiene ahora es en el lenguaje. Y escucho que estaba contándoles un cuento que yo les cuento toda la noche porque me obliga, me dice, la princesa dorminora, la princesa Peppa, y yo tengo que contarle el cuento. Y me lo va corrigiendo, ¿viste? Lo voy inventando, me lo va corrigiendo. No, no, es chiquita, no, es grande. George es el hermano. Y hoy lo contó en el zoom del jardín, que es un logro súper importante, porque frente a todos sus amiguitos lo escucharon contar casi todo, un cuento entero, que nunca lo escuchan hablar tan de corrido, y estaban todos como muy contentos, las maestras también. La verdad que todos los días es una sorpresa preciosa. Ahora, los hijos nos enseñan un montón de cosas. Sí. Un montón de cosas. ¿A vos qué te enseñó, Antonio? Mirá, primero me enseñó a bajarme de la calecita, porque yo, a mí, de alguna manera me obliga a mirar las cosas importantes de la vida. No hay manera de estar un poco distraído, de decir, uy, este pibe que me molesta. Cuando te pasa algo, como encontrarte con un diagnóstico, vos decís, yo acá voy a dejarme de pavear en la vida, de mirar cosas que no importan. Por lo cual, todo el mundo nos ha dicho, si querés decir cuál es el diagnóstico. No, sí, por supuesto, por supuesto. Él, al año y ocho meses, lo diagnosticaron como que está dentro de la condición del espectro autista, con un retraso en el lenguaje. En ese momento, por supuesto, es como que vos decís, ¿qué es esto? ¿Te asustás? ¿Te asustaste mucho? Mucho, porque no sabés si tiene que ver, o sea, si está comprometido lo cognitivo, si va a ir al colegio, si no va a ir, si va a ir a un colegio común y corriente. No sabés qué va a pasar con tu hijo, cómo va a ir creciendo. Y bueno, ahí es cuando yo, no sé, creo que a los ocho meses dejé intratables, porque dije, yo necesito dedicarme con todo a estimular. La detección temprana es súper importante, ¿no? Cuando vos tenés a tu nene que ves ya que, por ejemplo, no señala, que no responde a su nombre, que no mira a los ojos, o que no dice las primeras palabras ya más o menos cerca de los dos años, tenés que consultar a un médico. Y cuanto más chico sea, es más importante la estimulación, podés llegar a dar más pasos. Antonio ahora tiene cinco, a los cuatro años empezó a escribir. Bueno, mamá, papá, Antonio, Valentín, o sea, tipo, cosas, lo que le pidas. Bueno, él tiene mucha facilidad para los idiomas. Obviamente, cognitivamente es muy inteligente. Hay chicos con autismo que tienen menos, como decía, digamos, nivel cognitivo. Cada uno es un mundo, ¿no? Cada chico con autismo es distinto a otro. Y disculpame la ignorancia, ¿eh? Sí. Realmente no sé, va a una escuela especial, va a una escuela común. No, no, va a una escuela común, una escuela muy buena. ¿Y sus compañeritos como...? No, va. Capaz es que justo nos agarró pandemia. Sí, pero vos sabés que son unos nenes hermosos, la verdad, unas familias hermosas, porque para que un nene sea, este... Claro. O sea, acepte... Integrado, claro. Sí, la verdad que en realidad los mambos son más de los grandes, ¿viste? Sí, sí. Los chicos a Antonio lo ven como Antonio. Claro. No es que dicen, ah, no, lo que pasa es que Antonio tiene un diagnóstico. Claro, es verdad. Entonces, bueno, Antonio habla menos. Antonio juega así. Vení, Antonio, que te damos la mano. Y la verdad es que tiene nenes que... Bueno, nenas que directamente mandan mensajes de WhatsApp. O sea, tipo, lo requieren, vamos a la casa de los amigos. Y se ha generado una dinámica muy linda con los amigos, porque él se hace querer, por supuesto que también con ellos tiene una relación. Le cuesta entender un juego, como a mí, por ejemplo. Claro, sí, soy la madre. Claro, sí, tipo, haces un juego con cuatro o cinco consignas, le cuesta más. Pero es tan todo, digo, a mí me impresiona, por ejemplo, no sé, vas manejando y sabes para dónde queda la casa de los abuelos, para dónde queda la casa de la terapeuta. Dice, para la izquierda, para la derecha, ¿viste? Es como un avión, es re lindo. Y también es muy perceptivo de las emociones, que uno cree que la gente con autismo no está conectado con lo que pasa. No, al contrario, perciben más. Claro, sí, más intenso todo. Es una cosa que no podés vos estar al lado de él y estar en otra, ¿viste? Tipo, él siempre te propone que estés ahí, pero que estés, que es exigente, te cansás. Claro, muy demandante. Pero también te pones, o sea, las pilas para hacer lo que a todo chico le hace bien, que es jugar con tu hijo, escuchar a tu hijo y también un poco desconectarse, ¿no? ¿Vos sabés que justo ayer vino Necky Galotti? Sí. Y yo, no sé cuándo escuchaste la anécdota. Sí, no, la conozco al hermano que falleció, Marcelo. Sí, 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 sí. Y ella, además, trae... Bueno, la anécdota que contó me pareció... ¿Cuál era la anécdota? Que le invitaron a un casamiento cuando ellos eran chicos, pero le dijeron que no vengan con Marcelo. Ah, puede ser. Y lo contó con una ternura porque dice que la madre y el padre se vistieron de casamiento igual, todos de casamiento, y cuando estaban yendo a un casamiento no fueron al casamiento y fue a un restaurante. Y ahí le contaron la verdad. Le dijeron, mirá, no fuimos al casamiento porque no lo invitaron a Marcelo. Y nosotros somos una familia y queremos hacer una fiesta igual. Nos vestimos como si fuese un casamiento para celebrar que somos una familia que estamos unidos. Es una familia muy especial. Y a mí me impactó mucho, está bien, pasaron muchos años, pero esto de que discriminen y digan, vengan ustedes, pero al chico no, a Marcelo en ese momento. Claro. ¿Te pasa eso que lo discriminen o sentís algo en la sociedad que lo miren de costado? Bueno, no, pero viste, cada uno... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo sé que, por ejemplo, Antonio, tal vez, frente a algunos estímulos se desregula, ¿no? Como que puede estar menos tiempo frente a mucho ruido, mucha música. Bueno, a mí también me pasa. Sí, nos pasa a todos. Sí, sí, sí. Yo veo shopping y me mareo, digo. Sí, sí, sí. Pero, entonces, a veces yo elijo no ir a algún lugar que sé que va a estar desregulado. Pero, no, yo he encontrado gente, sí me han pasado cosas feas. Siempre elijo contar las cosas lindas para poder promover, viste, que la gente se cope con esto de construir una sociedad que los chicos ya sepan que la diferencia está entre nosotros y está todo bien, ¿no? Pero por eso te cuento la anécdota, porque de lo feo que le hicieron, qué bien lo resolvió. Construyeron algo lindo. Qué bien lo construyó. Sí. Y lo que marcaba Necky ayer, que creció con eso y la enseñanza de los padres. Por eso te digo que la anécdota es horrible, pero al final es hermoso. Sí, es hermoso. Sí, a mí me pasaron varias cosas, como a todos los padres, comentarios así, bueno, que te hacen doler, que vas a una plaza y que alguien dice algo, sobre todo cuando era más chiquito. Y, bueno, son cosas dolorosas, pero la verdad es que lo que uno tiene que pensar es mirar al hijo que tiene enfrente y no hacer comparaciones y no mambiarse con lo que tengan los demás en la cabeza cerca de tu hijo, porque vos sabés lo que es tu hijo. Está bien, nosotros somos grandes y podemos entender y podemos... ¿Él percibe eso? Mirá... ¿Percibe que alguien lo está tratando diferente? Sí, pero lo percibe y no le importa. No le importa. Lo único que hace es directamente no registra una... Si una persona no tiene onda con él, no la registra. Y si una persona lo mira de alguna manera especial, se acerca y la abraza, que, bueno, estamos en pandemia y yo nunca le prohibito abrazar gente, la verdad, porque lo hace espontáneamente y me parece algo como muy... Porque le hace bien. Claro. Sí, sí, lo descolocás. Es una enorme inteligencia emocional. Sí, sí, o sea, no lo veo nunca como que pasó algo feo y él está caído. Es como que enseguida se repone y al revés, como que te tira buena onda vos, ¿viste? Como diciendo, está todo bien. Te agarra y te dice, muah, mamá, corazón. Y te digo, está todo bien. Si él está bien, está todo bien, ¿no? Qué barro. Le mandamos un beso a Antonio, que vos decís que no nos está mirando porque está con amigos. Sí, está con amigos. Pero si no, ¿sabes qué dice mamá periodista? Cuando cada vez que aparece en tele... ¡Ay, bueno! Y a veces no me aguanta más y dice, mamá periodista, como que me vaya a la tele, me dice. Cuando dejé de trabajar, mamá periodista, ¿viste? Como bajé de acá un poco. Sí, su gente. Qué fenómeno, qué fenómeno. ¿Queremos amigos que la van a mandar al frente? No te puedo creer, qué feo. Ayer la mandaban al frente a Neki Galotti con cosas sobre él, que no quiso contar al aire y fuera alguien nos contó que obviamente no vamos a decirlo, pero nos dijo cosas que... O sea, que se puede no contar. Ah, muy zarpado lo que nos contó Neki, ¿eh? Sí, lo que pasa es lo que le contó a Ana Máferreira, complicado. A ver qué dicen los amigos de María Julia. A ver. Hola María Julia, ¿cómo estás? Acá estoy con tu amigo el Dr. Llanones. Nos estábamos acordando del último verano prepandémico que pasaste en Punteleste, en donde querías descansar, tomarte unos días de relajo junto a Ariel y a Tony. Estabas leyendo un libro, ensimismada, y te caímos... con nuestra familia. Seis chicos, más primos, ocho niños revoloteando, nosotros con heladeritas, y tú que querías descansar, terminaste brindando con champán, y terminamos en tu casa comiendo pizza a cuatro de la mañana. Ese era el descanso que querías, ¿no? Ah, sí, es verdad. Bueno, besos, qué bueno salvaste. Los queremos. Chao. Qué lindas esas vacaciones cuando son 15.000. Me encanta. Al aire. ¿Cómo fue eso? Son un tiro al aire estos, ¿eh? Se la pasa. ¿Pero los conociste ahí o no? Ya fueron... No, los conocí a Malena, bueno, el que es chileno, que es este... El traumatólogo. No, el traumatólogo es a Ana Máferreira, que... ¿Y dónde es? Porque habla también de... No, 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 no. No, son... Es argentino. ¿Y tú hablabas de todo así de todo? No, el que hablaba era el chileno. Ah, bueno. No, son este... Nos conocíamos hacía poco cuando nos vimos ahí en la playa, pero pintó una onda espectacular. Sí, es verdad, yo siempre quiero estar tranquila, siempre quiero... ¿Y las vacaciones son eso? Sí, pero viste que hay gente que le gusta más la joda, mucho el ambiente. Yo me gusta estar... Ariel es igual que yo. Nosotros nos gusta estar como más muy tranquis. Y cayeron estos con las heladeras. Este amigo de ellos... ¿En dónde? ¿Dónde es eso? Eso es en Punta del Este, en... Está en Punta del Este, en Punta del Este, en Punta de Ignacio. Solanas. Ah, en Solanas. Y nosotros estábamos ahí en un hotel enfrente y por otro lado teníamos una casita cerca, ¿viste? Entonces, cuando no solo brindamos, primero tomamos mate, charlamos, jugamos al tejo. Después vino un amigo nuestro que pasaba por ahí y se sumó, se quedó charlando. Después empezamos a brindar con champán cuando tipo el amanecer, el atardecer. Sí, ya estaban en pedo. Sí, ya estaban. Claro. Sí. Veinticinco, pibes, todas las... Pizza a las cuatro de la mañana. Pisa full, pisa helado. La seguimos todos los pies. Antonio en un momento se metía dentro de un ropero, tipo, no aguantaba. Déjeme de joder. Déjeme de joder. Bueno, y no, la pasamos hermosa, la verdad que... Bueno, y cuando fue la pandemia estábamos por celebrar los 40 años de Male, que también se venía una re fiesta. Igual ellos, viste, siempre se las rebuscan para salir. Siempre de jodas. Sí, sí. Un tiro al aire. Sí, un tiro al aire. Sí, sí. Gracias, te les mando un beso. Es grande. Ya seguimos, ¿eh? Mirá lo que tengo acá. Vení, vení, vení. Te espero, te espero. Ahí está. Uy, lo vas a romper la cámara, viejo. Por favor. El activo fijo. Dolor en espaldas, cervicales, artrosis, tortícolis, lumbalgias, torceduras. Masajear la zona dolorida con el nuevo Artro Stop Rolón, implacable con el dolor en tu farmacia de confianza. Mirá. El nuevo y poderoso Artro Stop Rolón, para masajear directamente con su exclusivo aplicador, diseñado con una esfera plástica basculante, que al hacerla rodar sobre la zona afectada, hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores rápidamente. Bueno, tenemos un nuevo juego. Este no sé qué formato, ¿dónde lo compramos? Porque ya me perdí. No. Se llama El noticioso de María Julia. ¿Noticioso? El noticioso. Sí. ¿Eso es del interior o de una antigüedad? No sé. Mi abuela decía noticioso. ¿Por eso? Me encanta. Mi abuela decía noticioso, me vuelve loco. Mi abuela decía también noticioso. Me encanta para un noticiero. ¿Qué miraba? El noticiero de la nueve tendría que llamar El noticioso del nueve. Sí. Total. ¿De verdad que se llamaba Realidad 82? Sí. Sí. Iglesia del noticioso. Bueno, el novediario, chicos. ¿Cómo se nos caen las otas? Porque ellas vieron que no opinan. Esta música. Estas son jodidas. Las pendejas no opinan nada. Las pendejas. Claro. Qué buena música la del novediario, chicos. Chao. Qué bárbaro. Qué grande. Hermosa. Bueno, soy el noticioso de María Julia. Te vamos a dar la placa de una noticia muy bizarra, pero que existió la noticia. Ajá. Y es como que vos tenés que improvisar. Te mandaron la noticia y vos estás al aire y tenés que improvisar a ver qué te sale. Ok. Sola, o sea, tipo, no tengo que tirar. ¿Le puedo tirar la pelota a alguien? No, no. ¿Alguna especialista que haya acá? No, no. La única que hizo Telefé Noticias es ella, pero no va a estar. Yo si querés te doy una mano. Si querés te da la pelota. Es el noticioso de María Julia. Y Paula Atrapal. Se viene la noticia. ¿La leo yo? ¿Querés que la lea yo y ella al desarrollo? Ahí está. Señoras, señores, arranca el noticioso de María Julia. Placa. Último momento. Acusan de racista Paulina Cocina por llamar coreanitos a los zapallos. A ver, vamos al desarrollo con María Julia Oliván. Te escuchamos, María Julia. La denuncia fue presentada ante él y nadie. Ya hay expertos que son, además, grupos conservacionistas de los zapallitos que están saliendo a responder. ¿Qué es lo que dice la gente en la calle? Vamos al tape. Muy bien. ¡Grosa! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡La gente en la calle! ¡Vamos! ¡Qué pena! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora agrego una. ¡Ah, más difícil! ¡Dale! Ahí está. Me gusta. Dale el pico. Sí, señores. Próxima noticia del noticiero de María Julia, el noticioso. ¡Adelante! Salen al mercado los bidets portátiles. Los increíbles elementos caben en una mochila y ahorran agua. Desarrolla la noticia María Julia Oliván. ¡Adelante, María Julia! En el Día del Medio Ambiente es una noticia para celebrar. Los chicos ya están haciendo comentarios en la puerta de las escuelas y también los médicos recomiendan... ¿Qué carajo? Sí, recomiendan. Recomiendan utilizarlo. El bidetazo siempre es bueno. Sí, porque hay mucha falta de papel higiénico con esto de la pandemia, la gente lo acumula. Entonces el bidet siempre está bueno tenerlo a mano. ¡Perfecto! Bueno, bueno, ¿cómo están improvisando las chicas? Me encanta el noticioso de María Julia. A mí me encantan estos programas que te hacen laburar. Sí, claro. Tienes que pensar. O laburan ustedes, aburren ustedes. Próxima noticia. Adelante, por favor. Vamos a desarrollarla. Un artista vendió su escultura invisible, El Vacío, por 18.300 dólares. Desarrolla María Julia Oliván. Esto es uno de los rasgos que dejó la pandemia. Después que terminó la pandemia, como ha sucedido con todo el mundo dos meses atrás, dejamos la pandemia de lado. Quedaron una especie de cantidad de locos sueltos, millonarios, haciendo boludeces por todos lados. Desarrolla Paula Trapa. El comprador dijo que... Me encanta, me encanta. Sí, dale. El comprador argumentó que valía la pena esa inversión, en que la obra tendrá valor en el futuro, porque mucha gente se siente identificada con ese vacío, sobre todo, como decía María Julia, por esa sensación de vacío que dejó el coronavirus en toda la población. ¡Buenos días! Muy bien, la chica... ¡Excelente! Qué lástima que no traje el sombrero, porque me saco el sombrero. Y esto le da la razón a la ministra Bisotti, que dijo que todos tendremos problemas mentales. ¡Presionate la coyuntura! ¡Presente la mesa! No, muy bueno, muy bueno. Uno más. Atención, noticioso de María Julia. Próxima noticia. Murió de un infarto a horas de la boda. Su hermana tomó su lugar y se casó con el novio. Se celebró boda y funeral al mismo tiempo. Desarrolla María Julia Oliván. Adelante. Esto sucedió en India, días atrás. ¿Estás posta? Sí, son todas postas. ¿Todas son todas? Todas postas. ¿En mi idea también? Sí, son bizarras, pero postas. Una locura. Sí. Esto sucedió en India, días atrás. Y los expertos, los psiquiatras, expertos en vínculos familiares, conocen este síndrome como el síndrome de cualquier bondi me deja bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Majo Martino! A ver, Majo Martino. A ver, Majo Martino desarrolla. Carolina. Este es el caso, psicológicamente hablando, de una buena hermana que se hace cargo de los problemas que le deja su otra hermana en la ausencia espiritual. Por eso se hace cargo, nada más y nada menos, que la sexualidad de su marido. ¡Muy bueno! Chicos, ¿cómo están improvisando? ¿Viste? Es un talento increíble. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Qué iban a hacer con el catering? No, es verdad. ¡Claro, claro, claro! Ella piensa nada más que la comida. ¿Qué iban a hacer con el catering, chicos? En lo que invirtieron. Última noticia. Este es el noticioso de María Julia. A ver, próxima noticia, Turca. Estados Unidos copió a los gauchos y creó un arma similar a las boleadoras. El Bola War... No, Bola Warap. Bola Warap. Bola Warap. Bola Warap es un dispositivo de reducción de delincuentes, desarrolla María Julia Boliván. El dispositivo fue ampliamente criticado por todos los presidentes de izquierda de Latinoamérica porque dicen que obviamente viola los derechos humanos. Desarrolla Paula Trappan. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La historia de indígena, por supuesto. Así que los presidentes tuvieron que retractarse ante esta crítica. Esta apropiación cultural. Sí, apropiación cultural. Exacto. ¡Sí, excelente! ¿Y cómo te cierran los ojos, Paula Trappan? Sí, 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 sí. No, porque no ve nada, por eso. Te estoy diciendo la posta, te dice. Sí, sí, te estoy diciendo la posta. Como diciendo... Y es noticioso. Ahora, ¿cómo tenés el noticiero en la sangre? Es tremendo esa voz. ¿Cómo no condujiste el noticiero? No, nunca. Aparte no tengo la voz que tiene Paula. ¿Viste que grito? Paula te habla con la voz. No, no, pero aparte... Lo bien que lo haces, en serio te digo. Bueno, en esto... Porque aparte lo estábamos haciendo en joda. ¿Cómo tenés el chip del noticiero? Porque ¿hace cuánto lo haces el noticiero? Sí, sí, el chip lo tengo hace bastante ya. Unos cuantos años, pero tengo el chip, lo tengo. No tanto en América noticiero. No, es verdad, sí. Ah, pero también hiciste América 24, hiciste. No, hice el noticiero de América de los sábados, además. Claro. Hace unos cuantos años. Dos años atrás. Los noticieros no son más descontarturados. Sí. Yo cuando vi hace unos años a Santo Viasati, dando la noticia así, dije chao, esta noche, dije lo perdimos. Se fue toda la mierda. Están más descontarturados todos. ¿Queremos verte un poquito más? Yo leía y... No, pero ¿cómo respirás rica en la música? Soy un locutor nacional, querida. Claro, no. Así como tenemos una conductora de noticieros. Soy un locutor nacional, claro. Y te hago un... De repente, no pasa nada, claro. Bueno, María Julia Capitana de Vázquez, no era capitana, jugaba al básquet. Pero vamos a ver, tenemos un tape. María Julia Oliván, Capitana de Vázquez. No, 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 no. No lo sé, disfrutémoslo. ¿Qué? Lo que puedo decir de Julia es que es una mina muy generosa. A mí me cumplió el sueño de hacer radio con ella y nos divertimos un montón. Por primera vez yo hacía. Y la verdad que fue una caja de sorpresas. Ahí me enteré que ella fue una capitana de un equipo de básquet cuando era chica y espero estar aplicando su guía para grabar bien videos y salir siempre espléndido como ella. Perdón, ¿cómo es eso de que era capitana? Primero le mando un beso a Dani Seyfert, este excelente periodista de Clarín. Trabajó en Bordel Periodismo. Es un montón de investigaciones brillantes. No era capitana. Era una simple jugadora de básquet. Era pivot, pero claro, lo que pasa es que yo, así como me ves, chiquitita. ¿A qué edad? ¿De qué edad estamos hablando? Soy chiquita. Yo crecí hasta los 12 años. Yo a los 12 años era altísima. Ah, mirá. ¿Qué pasó después? Nada más. Tipo que de ahí, me quedé ahí. No pagaron las próximas cuotas. Solo, no pagaron. Mi hijo pagaba hasta los 12 años. Baja, ¿entendés? Todo fue baja. O sea, claro, cuando era alta era pivot. Y entonces jugaba en el básquet en el Club Atlético Montegrande. Nada, re bien. La pasábamos re bien con las chicas. ¿Y eras buena jugadora? Siempre soy voluntariosa, soy trabajadora. O sea, tipo, te hago todo el entrenamiento, te salto. Me hacían saltar con unas pelotas de básquet llenas de harina. Pudiste en las gradas. Las medias sin bol. Claro, vos jugabas al volei. Vos eras buena, vos eras federada. Y aparte jugaba muy al tenis. La conozco porque fuimos a la misma universidad. Ah, ¿sí? Paula, claro. Con la visión, se lo canta ventosa. ¿Vos ahora jugué al tenis, Paula? Ahora cambié. Ah, yo ahora jugué al tenis también. También. Sí, hoy jugué. Estoy en match cuando quieras. No, ni loca, ni muerto. Y que a los 12 dejaste... No, sí, 13 años creo que... ¿Pero por la estatura o por otra cosa? No. Por la estatura. No, porque yo empecé a trabajar muy chica, no me acuerdo. Era como que siempre quería tener mi plata. Y no me acuerdo, ya a los 15, como que... ¿Qué hice? No me acuerdo. Lo primero que hice creo que fue... Fui cadete en una clínica, todo mientras estudiaba. Después hice 18 millones de cosas que... De las distintas que te puedas imaginar. Fui payaso de fiestas infantiles. Ay, qué lindo. Maestra en un colegio bilingüe. Y después periodista de... Porque tenés 70 años, parece como... No, es que tenía siempre 3 o 4 trabajos. Entonces, yo te cuento la cantidad de cosas que hice y voy a decir, pero me estás jodiendo. Es mentira. No, hice todo eso. Entonces, claro, cuando ya me enrosqué con que quería tener mi plata, tipo 15 años... Claro. No, fui más al club, pero el club divino la pasé bárbaro. Me encanta el básquet. O que sí me ganés la medalla, mejor comportamiento. O sea, es un desastre. Es muy triste ganarte la medalla. No, pero no era mala tampoco del todo. Jugaba, pero no era capitana ni muerta. Y Dani cubría básquet, sabía todo de básquet. Es hermoso el básquet. Antes de despedirte, que ya nos queda poco tiempo, quería que recordemos un poquito a Juan Castro. Vos que tuviste la oportunidad. Yo lo conocí en la época de Telefe, cuando trabajaba en Telefe Noticias. Pero antes de caos. Antes de caos, sí, sí, sí. Y bueno, Juan, esas personas que brillan, tienen brillo propio, que sabía llevar sus ideas adelante, además motivar un equipo, el clima que se vivía en el piso, Rubén Vivero era el productor, también era un clima de fiesta. Vos ibas a caos, te vestías de fiesta. Pese a que los informes eran heavy. Eran heavy, pero justamente por eso, toda la semana estábamos en la calle trabajando, haciendo cosas dolorosas. O sea, muchos de nosotros, Ronnie era como más la parte más graciosa. Más escrónica. Y Carla hacía notas vinculadas a lo sexual, que también era una pionera en ese momento. Y Juan hacía cosas más sociales, yo políticas. Fue cuestión que, cuando llegábamos, todos teníamos como un diseñador. Era como que nos vestíamos muy arriba. Cada uno tenía un diseñador, ¿viste? Que lo vestía siempre. Me vestía a Pablo Ramírez, a ella, a Carlita Toledo. Estábamos como de fiesta, todos así. Para un programa periodístico. Sí, pero lo que era, era como el clima. Entonces nos ponían música, ¿viste? Y entrábamos como en una onda muy alegre. Y Juan era eso, como ese brillo que tenía el estudio, que tenía ese trabajo. Era él. Él era así. Como se extraña, ¿eh? Es una belleza de tu persona, la verdad. Bueno, era, me cuesta tantos años, ya lo sé. Bueno, María Julia, tenemos que despedir. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. Fue una linda charla, ¿eh? Fue una linda charla, ¿eh? Yo me sentí muy cómodo. Nunca hemos hablado tanto tiempo, pero la verdad que fue un placer. La verdad que ahí a Jesúsito, gracias por invitarme. Lo quiero mucho. Hay el productor que tenés, la verdad. Es la más paciencia de oro. A vos te quiero felicitar. No, ya. Sí, ya está bien. No, o sea, porque la verdad que ahí va a cantar. Bueno, gracias, chicos. Un gusto verlas. Un aplauso para María Julia. Un saludo con nosotros.